La belleza real no tiene forma, peso ni color, ese se está convirtiendo, gradualmente, en el lema del mundo de la moda moderna. En las pasarelas y en las revistas de moda, podemos ver más y más personas con apariencias inusuales que están superando los límites y tratan de cambiar nuestra percepción de las hermosas modelos. En TocToc estamos convencidos de que la belleza existe en muchas formas y por eso te ofrece la oportunidad de echar un vistazo a estas 12 modelos únicas que han logrado ganar popularidad con su aspecto inusual pero hermoso. Y no te pierdas nuestro bono al final del artículo. Verás que a veces son tus ojos los que te hacen destacar de la multitud. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TocToc. Si eres nuevo te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para cuando suba un video seas el primero en verlo. Bueno, sin nada más que añadir comencemos. 12. Sarah Chertz Esta mujer tiene solo 28 años, pero parece mucho mayor, esto se debe a una rara condición genética que impide la producción de colágeno, la cual es la responsable de la elasticidad de la piel. A pesar de que su piel es excesivamente flácida, Sarah encontró el valor para revelarse ante el mundo. Actualmente, poco a poco, se está abriendo camino en el mundo de la moda para convertirse en una modelo profesional. 11. Lily M. Semenami Lily M. Semenami es una modelo inglesa nacida en los Estados Unidos que se destaca por sus orejas, dientes y labios grandes. Con esta apariencia inusual, nació para ser diferente y no nos ha decepcionado. Es exactamente su aspecto lo que ha hecho que muchas personas en todo el mundo la admiren y se ha ganado un lugar especial en las pasarelas de moda. 10. Presches Lee Algunas personas se sienten avergonzadas por la talla de su vestido, pero no es el caso de Presches Lee. A pesar de que le dijeron que se cambiara el nombre y su corte de cabello, siempre se mantuvo fiel a sus convicciones y confió en sus propios instintos. 11. Finalmente lo logró y se convirtió en la primera modelo negra de talla grande que apareció en la revista de moda estadounidense Vogue. 9. Refilbe Modiseye Refilbe Modiseye es mejor conocida como la primera modelo profesional de Sudáfrica con albinismo. Comenzó su carrera a la edad de 13 años y, a pesar de su albinismo, así como sus rasgos faciales únicos, se ha convertido en una modelo muy exitosa. Refilbe incluso eligió el apodo de Vanilla Black en las redes sociales. 8. Lara Stone La modelo holandesa Lara Stone solo tiene una pequeña imperfección, un hueco entre los dientes frontales. Sin embargo, no ha acudido al dentista para hacer que sus dientes se vean perfectos, ya que se las ha arreglado para aceptar su sonrisa. Debido a la influencia de Lara, algunas personas incluso han optado por someterse a procedimientos de ortodoncia estética para ampliar intencionalmente la brecha entre sus dientes frontales. 7. Nastya Kumarova A primera vista, Nastya Kumarova parece una hermosa y frágil muñeca de porcelana. Pero en realidad, ella tiene albinismo, una condición por la cual no hay suficiente pigmento en sus ojos, cabello y piel. Sin embargo, esta situación no le impidió convertirse en una modelo con un aspecto magnífico. 6. Alba Parejo Alba Parejo nació con más de 500 lunares en su piel. Para corregir algunos de ellos, se ha sometido a 30 cirugías que le han dejado muchas cicatrices en todo el cuerpo. Aunque sus compañeros la llamaban Monstru, valientemente decidió seguir la carrera de modelo y compartir su historia con el resto del mundo. El día de hoy, Alba es una modelo profesional que aparece en las carteleras, en los autobuses y en los periódicos. 5. Madeleine Stuart Madeleine Stuart, una modelo de 22 años con síndrome de Down, es una persona realmente valiente y fuerte que no le teme a su propia condición. Para hacer realidad su sueño de estar en una pasarela, cambió completamente su estilo de vida y perdió más de 19 kilogramos. Sus esfuerzos no fueron inútiles, ya que en 2015 se convirtió en la segunda modelo con síndrome de Down en recorrer la pasarela de la Semana de la Moda en Nueva York. 4. Kelly Knox Nacida sin un antebrazo izquierdo, Kelly se ha negado a usar una prótesis como ayuda desde la edad de 7 años. En cambio, prefiere usarla como un accesorio que exprese su personalidad y muestre su identidad a los demás. Knox está tratando de cambiar la forma en que la sociedad percibe a las personas discapacitadas, al demostrar que pueden ser realmente divertidas, modernas y hermosas. 3. April Star Una niña de 14 años con vitíligo fue acosada con frecuencia en la escuela hasta que conoció a Winnie Harlow, una compañera modelo con la misma enfermedad. Después de esta reunión, April aprendió a abrazar su propia país y sus manchas de amor, e incluso también se convirtió en una modelo. Hoy, ella podría ser un ejemplo perfecto para todos aquellos adolescentes que no están satisfechos con su apariencia. 2. Melanidades Melanie es una chica que padece una rara condición genética que afecta el crecimiento de dientes, cabello, uñas e incluso hasta los huesos pequeños. Pero esto no le impidió construir una exitosa carrera como modelo, todo comenzó cuando fue elegida para aparecer en un video de la banda alemana de Metal Rammstein. Desde entonces, se ha convertido en una modelo y actriz muy popular. 1. Yasemena Rossi En su página de Instagram, Yasemena se llama a sí misma, viajera del tiempo, y si observas sus fotos de cerca, entenderás por qué. Nacida en 1955, es una prueba viviente de que la edad realmente es solo un número. Lo único que debes hacer, según ella, es cuidarte y mantener una dieta saludable. ¿Cuál de todas estas modelos te inspiró más? Haznos saber lo que piensas de ellas en los comentarios, y no olvides que tu personalidad será tu sello y el nuestro es ser top top. Hasta un próximo video.